Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo sé que estaban muy cansados de esas dos anteriores ponencias, pero vamos a iniciar. Yo vengo a contarles una experiencia que hice en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja con estudiantes de Educación Física desde el noveno semestre. Yo les vengo a contar esta experiencia, esta sistematización de experiencias que hicimos en la ciudad de Tunja con los estudiantes de Educación Física y la vamos a ver en cuatro espacios. El primero va a ser hacer un recorderis de qué es la sistematización de experiencias. La segunda parte, vamos a ver qué es el Tai Chi, a través de la historia del Tai Chi. La tercera parte, vamos a ver el Tai Chi Chuan estilo Yang Forma 24, que es el estilo que sistematizamos. Y la última parte, el Tai Chi Chuan, una experiencia para sistematizar. Vamos a hacer un recorderis de qué es una sistematización de experiencias. Como todos sabemos, es una forma de investigación. Y como dice Margarita Arroyo en su libro, que la educación física es el área donde tenemos más campo de acción para investigar, hasta en la forma como nos sentamos, ¿cierto? Traigo a colación unos conceptos, laitor del 90, que nos cuenta que la sistematización de experiencias es un discurrir de prácticas investigativas, dinámicas, sociales, políticas y culturales que se desarrollan en nuestra realidad. Es un proceso de acción, saber y conocimiento. También traigo a colación el concepto de Jara, donde nos motiva, nos dice que nosotros los educadores debemos apropiarnos de nuestras propias experiencias para sistematizarlas, ¿sí? Para contribuir en los procesos de educación, la conceptualización, la teorización y definición de nuestros procesos pedagógicos. También traigo para que recordemos otro concepto de Sousa. Sousa nos dice que una sistematización de experiencia nos debe hacer claridad entre los conceptos de sabiduría, conocimiento y ciencia. Este tema de la sistematización de experiencias en la universidad pedagógica en el 2009 fue incluida en el plan de estudios de la Escuela de Educación Física para que los estudiantes y los futuros docentes de educación física sistematizaran sus experiencias que tenían en las prácticas pedagógicas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema del Tai Chi Chuan. Todos se preguntarán, ¿qué es el Tai Chi Chuan? El Tai Chi Chuan es un arte marcial chino, que es un arte milenario y lo vamos a describir como una actividad física para la salud. La palabra Tai Chi Chuan la vamos a vivir en tres partes. Tai, que significa lo máximo en la cima. Chi, que significa energía. Y Chuan, que significa boxeo. En los pasados Juegos Olímpicos que se realizaron en Beijing en la plaza Tiananmen, que es la plaza más grande que existe en el mundo que tiene más de 100 mil metros cuadrados se hizo una presentación de Tai Chi Chuan con 5 mil personas que ejecutaron el estilo Yang, la forma 24, al mismo tiempo. Esta es una serie de movimientos que se hacen al ritmo de un tema musical oriental chino. Entonces, les voy a contar la historia del Tai Chi Chuan. Existen muchas historias del Tai Chi Chuan, pero la que más conocemos, la que ha causado más impacto, es la que nos cuentan del señor Chan Fenzong, que es un monje, un personaje, que vivía en la montaña Után, en el monte de Után, situado en la provincia de Hubei, ese es al norte de la República Popular China, más arriba de Beijing, que es su capital. Y nos cuenta la historia que él vivía en una cabaña y un día escuchó muchos ruidos en las afueras de su sitio donde vivía y vio como una serpiente y una garza estaban combatiendo, estaban peleando. Él veía con sorpresa cómo la garza atacaba a la serpiente y la serpiente con movimientos muy minuciosos y lentos y suaves lograba esquivar todos los ataques que hacía esta ave. De ahí nace la historia del Tai Chi Chuan, esa es la más conocida en este lado del mundo, en el occidente. Y él inventó el Tai Chi Chuan basado en esos movimientos de flexibilidad, de suavidad, que ejecutaban esos dos animales en el momento del combate. Tenemos que hablar de respiración cuando nosotros vamos a aprender a hacer la práctica del Tai Chi Chuan. En el oriente la respiración es una ciencia y ellos le pusieron la palabra de Chi Chuan. Chi significa el manejo de la energía que usted hace cuando está inhalando, exhalando el aire. Y Kuan significa trabajo. Y para los practicantes del yoga, ellos le pusieron el Pranayama. Y nosotros en el mundo occidental no hemos buscado una palabra para ubicar nuestra respiración. Nosotros respiramos por la nariz, con la boca abierta al mismo tiempo. Entonces, para los compañeros que están acá en el auditorio voy a pedirles que hagamos un ejercicio muy sencillo, que nos sentemos bien, con nuestra espalda bien apoyada en el espaldar de la silla, con nuestros pies separados más o menos a la altura de los hombros. Y coloquemos la lengua en el paladar, en la base de los dientes y empecemos a respirar normalmente. No apoyemos los brazos en ningún lado, sino colocamos nuestras manos encima de nuestras piernas. A ver que al final de estas dos horas, ¿cómo estamos? ¿Vale? Bueno. Entonces, les hablaba de la respiración. Cuando nosotros respiramos por la nariz, empezamos a sentir que en nuestra sangre hay mayor irreversión sanguínea en nuestro cuerpo. Hay unos beneficios que se tienen cuando hay mayor irreversión sanguínea en el organismo, ¿no? La restauración de neuronas, podemos pensar en tomar decisiones más tranquilamente. El colesterol no se permite que se pegue en las paredes de las venas y las arterias. Muchas cosas que por fisiología y nosotros como educadores físicos sabemos, ¿verdad? Y tengo que hablar también acá que nuestros médicos occidentales no comprenden cómo la energía de la atmósfera puede ser beneficiosa para el ser humano. Desafortunadamente, nuestros médicos, no sé si es la cultura, sabemos que desafortunadamente, vuelvo y repito, en nuestro país la medicina estaba muy comercializada. No podemos aceptar que hay otras formas de dar solución a los problemas de salud que tiene la sociedad colombiana. Y esto es a través de la medicina tradicional china. Lo vemos de la siguiente manera en este aspecto de la energía de la atmósfera. En la atmósfera nuestra funcionan los iones negativos que son los que recargan de energía al ser humano. Y por eso los orientales y los ponía, lo exponía el anterior conferencista que nos decía cuando nos prestaba el estudio de los jóvenes que hicieron la prueba en la banda la cantidad de actividad física que hacían, que había que hacer unos estudios más específicos, es por una sencilla razón. la cultura oriental, el aire acondicionado de las de las empresas, de los automóviles, en todos, en todas las partes, recintos cerrados, se maneja iones negativos, que es lo que le da la energía. Por eso ellos son más dinámicos en su trabajo, responden más a las necesidades sociales. en nuestro medio estamos cuatro horas frente a un computador o haciendo nuestras actividades cotidianas y ya estamos más de energía, cansados, agotados, estresados, totalmente, ¿sí? Es por eso. Nuestro aire está muy contaminado, los que vivimos en la montaña, en el caso nuestro, los que vivimos en Boyacá y los paisas, allá manejan aire más puro, cargado de muchos iones negativos y lo hemos reflejado en la actividad que desarrollan los campesinos colombianos, donde sus parcelas se levantan a trabajar desde las cuatro o cinco de la mañana, regresan en la noche, siete o ocho de la noche, todavía llenos de energía, porque está el ambiente donde ellos trabajan, donde ellos laboran, cargados de iones negativos, que le da la energía, al ser humano. Bueno, ya les explicaba, les estaba contando la historia del Tai Chi Chuan, entonces ahora, ya se los había comentado, el Tai Chi Chuan es un arte marcial chino, que busca el bienestar físico y mental de los individuos por medio de una secuencia de movimientos suaves, armoniosos, tras una melodía armónica. La melodía armónica dura cinco minutos, y el Tai Chi Chuan, el que vamos a ver ahora, es el estilo ya en forma 24, ahora les cuento la historia, por qué estilo Yang. Hay muchos estilos del Tai Chi Chuan, el Tai Chi Chuan, hay estilo 24, que es el, es el, el más corto, y es el que más se practica en el mundo. En, en Europa, en España, y en Alemania, ya en, en algunas escuelas primarias, se está haciendo Tai Chi desde los grados preescolar, el Tai Chi, en China, es parte del plan de, del trabajo de educación física, en China, la educación física, está hasta en la universidad, es un plan, transversal, atraviesa desde el preescolar, hasta el momento en que, termina su carrera profesional, ¿sí? Y la base, de las artes marciales chinas, que, como es el Kung Fu, con elementos, sin elementos, es el Tai Chi Chuan. Les decía que es una serie, de movimientos, una secuencia de movimientos, que, involucra, movimientos corporales, involucra circularidad, ¿por qué circularidad? Porque el Tai Chi, eh, lo empezamos, de acuerdo a como está ubicado el reloj, ubiquémonos, ¿sí? Que el reloj, a las seis de la, de la, de la, a las seis está, a las, a las doce, está en la cabeza, a las seis, a las doce, a las seis, perdón, está en los pies, a las nueve, está a la izquierda, y el otro, ¿a qué hora es? A las tres, lo tenemos a la derecha, ¿sí? Entonces, hace un recorrido, si yo empiezo el esquema del Tai Chi, en este sitio, acá lo debo terminar, cuando termine la melodía. También involucra, eh, movimientos, eh, lentos, involucra, firmeza, eh, nos involucra flexibilidad, suavidad, serenidad, armonía, y unión de la conciencia. O sea, es una parte cognitiva, también, aparte de la parte, de la parte, eh, física, nos involucra, la parte cognitiva, también. Eh, el Tai Chi, tiene una serie de beneficios, aumenta en el equilibrio, la flexibilidad, la fortaleza, los músculos, evita, las caídas, en los adultos, y ustedes saben, que, un adulto, que tenga fuerza, en sus piernas, por eso es que, ahora, al adulto mayor, y en la edad de oro, eh, tenemos programas, para que vayan al gimnasio, hacer fuerza de pierna, ¿cierto? Porque, cuando uno tiene fuerza, en las piernas, eh, uno es autosuficiente, y cuando uno es autosuficiente, tenemos la autoestima, arriba. Y no dependemos, de los nietos, ni de los sobrinos, que dicen en la casa, al papá, papá, pero mi abuelo ya, se levanta a las cuatro de la mañana, a toser, a leer la presa, a hacer el tinto, y a hacer ruido, no deja dormir, busquémoslo en ancianato. No, ya un adulto, que tenga fuerza en las piernas, es autosuficiente, y hace todos sus quehaceres, y va y hace sus consignaciones, va y cobra su pensión, ¿cierto? Entonces, esa persona, de la tercera edad, de la edad dorada, tiene su autoestima, arriba, ¿sí? Entonces, ese le da, aprender y practicar Tai Chi. Incrementa la agilidad, y la energía, fortalece la salud cardiovascular, reduce la presión arterial alta, alivia el dolor crónico, reduce la depresión y la ansiedad, ayuda a dormir mejor, da una sensación de bienestar, y de armonía general, estimula el buen funcionamiento, del sistema inmunológico. Está incluido todo el sistema nervioso, y todos los sistemas del ser humano. El Tai Chi Chuan es una disciplina terapéutica, que ayuda a mejorar la salud. En todos los hospitales de China, en todos los operatorios, hacen que la gente, practique Tai Chi. Y aprender y practicar Tai Chi, no se necesita, de un par de tenis, de doscientos ochenta mil adidas, o no hay, y de una sudadera a Misun, o algo así parecido, se necesita, es un poco, de querer cambiar, nuestro proyecto de vida, y de querer, cambiar nuestra vida. El Tai Chi Chuan trabaja, sobre el flujo de energía, lo que les decía ahora, de la energía, a través del chi, a través de los canales de energía, que desafortunadamente, nosotros no creemos, eso es de la cultura oriental taoísta. Corre por la energía, que corre por los meridianos, liberando bloqueos y tensiones. Y ahora vamos a ver el Tai Chi Chuan estilo Yan. ¿Por qué estilo Yan? Este señor Yan, era un sirviente del señor, que les nomé antes, si alguien se acuerda, que hemos llamado, el señor ¿qué? Chuan. Él era un discípulo de él, y el Tai Chi era una disciplina, que solamente era para los clanes, que se manejaban en esa época china, y él era un sirviente, que veía a su patrón practicar Tai Chi, y él inventó la forma, el estilo Yan forma 24. Por eso se llama estilo Yan, él es de apellido Yan, en chino significa oveja. Ahora les voy a presentar, las formas del estilo Yan, Tai Chi Chuan estilo Yan forma 24. Cada movimiento tiene el nombre, de algunos animales, o de algunos elementos chinos. Por ejemplo, la posición inicial, con los pies separados, a la anchura de los hombros, las manos a los lados, y para cada movimiento, tiene un beneficio, en una parte de nuestro cuerpo. Aquí nos habla, en la posición inicial, equilibra el yin y el yang. Todos saben, ya han leído, del yin y el yang, el manejo de la energía, el bien y el mal, el agua y el fuego, el hombre y la mujer, y el círculo negro, que tiene un, la parte negra, tiene un círculo blanco pequeñito, y en la parte blanca, tiene un círculo negro. Todo lo contrario, ¿cierto? Cielo y tierra. ¿Sí? Que en cada uno de esos, hay un pedacito muy pequeño del otro. ¿Sí? El yin yin, el yang se maneja en un punto, que queda, abajo del ombligo, de cada uno, donde manejamos la energía. ¿Sí? Se llama el Tan Tien. Ahí es donde empieza, a circular nuestra energía, por todos los canales de energía, que tenemos en nuestro cuerpo. Trabaja sobre la vesícula biliar, el estómago y el vaso. Nosotros sabemos, qué función cumple cada uno, de estas partes de nuestro cuerpo. Pero, ¿en qué consiste también el Tai Chi? El Tai Chi, en manejar nuestro cuerpo, nuestro peso corporal, de una pierna, a la otra, cada vez que vamos ejecutando el movimiento, los movimientos. Y vamos dando, círculos, círculos, manejamos en línea recta, caminamos hacia adelante, volvemos hacia atrás, hacemos poses en una sola pierna, en las dos piernas, rectamos, mejora la motricidad, mejora la coordinación, la posición temporoespacial. Como podemos ver, en cada movimiento, hay unos números abajo, y es parte de cada movimiento. Y en sí, cuando reunimos los 24 movimientos, tenemos 178 movimientos que tenemos que ejecutarlos en los cinco minutos. Ese es deporte nacional de China, y ustedes saben que el pueblo chino, en este momento, está por 1.350 millones de habitantes. Y en todas las empresas, y en todos los trabajos, en China, en todas las ciudades de China, hacen dos sesiones de Tai Chi, estilo Yang Forma 24, y luego entran a su trabajo. Y luego, al terminar su jornada laboral, hacen otras dos sesiones, el medio de transporte en China es la bicicleta, y regresan a sus hogares. Ustedes saben que el pueblo chino es un pueblo por tradición agrícola. Allí, la gente no se muere de ninguna enfermedad, se muere de longevidad. Y el promedio de vida de la cultura china está entre los 70 a 90 y más años. La gente se muere de vieja. Ellos tienen un proyecto de vida diferente. El chino lee en promedio de 10 a 15 libros en el año. Beneficia a la garza blanca que expande sus alas, ayuda al sistema nervioso central, a la columna, favorece la expansión de la energía y la apertura del pecho. Cepillar la rodilla beneficia el corazón, tracto digestivo inferior y desórdenes estomacales. Hay unos movimientos que son muy corticos, otros que son más largos y otros que son todavía más largos. Tocar el laú chino, si conocen el instrumento musical laú chino, laú, esa es la pose. ¿Para qué nos sirve? Para tratar desórdenes digestivos. Todos los miles de desórdenes digestivos, pero todo a través del manejo de la respiración. Usted tiene que estar respirando solamente por la nariz. Y este es uno de los primeros beneficios que da aprender y practicar Tai Chi, ser disciplinado, como todas las artes marciales. Es un estilo de vida diferente. Hacer artes marciales es un estilo de vida diferente. Retroceder para rechazar el mono favorece los intestinos, vesícula biliar y el hígado. Sostener la cola del pavo real a la izquierda y a la derecha. Como nos podemos dar cuenta, este movimiento es más largo. Tiene 11 movimientos. Sostener la cola del pavo real a la derecha es el mismo movimiento por la izquierda y por la derecha. Látigo sencillo por primera vez. Son unas posiciones que realmente cuando nos estamos aprendiendo el Tai Chi nos causa risa porque nunca hemos ejecutado esos movimientos. Entonces nos va a causar risa. El movimiento 13 es dar una patada con el talón derecha favorece los riñones, el estómago. Golpear las orejas del contrincante ayuda al hígado. Como nos podemos dar cuenta y repito, hay unos movimientos que son más cortos otros que son más largos. Quirar y dar la patada con el talón a la izquierda favorece el riñón y el estómago. Dar la serpiente que es recta y el gallo dorado que sostiene sobre una pata izquierda ayuda a los intestinos y riñones favorece las funciones del vaso y el equilibrio. Vuelvo y le recuerdo que este se trata de un jueguito de pasar su peso corporal de una pierna a otra. Rítmicamente suave con suavidad con flexibilidad y armónicamente rítmicamente con el tema musical que se hace. La muchacha deja de evitar la lanzadera izquierda-derecha beneficia el intestino delgado y el corazón limpia la mirada. Aguja en el fondo del mar eleva la energía hacia la columna ya les expliqué dónde está el punto de energía entonces eleva la energía hacia la columna el abanico atraviesa la espada trabaja sobre páncreas y estómago todos sabemos para qué nos funciona el páncreas cuál es el trabajo que hace el páncreas el movimiento 21 se llama girar interceptar y dar un puñetazo trata todas las glándulas del cuerpo trata todas las glándulas del cuerpo 22 como si bloquearas y cerraras trata todas las glándulas del cuerpo también manos en cruz trata todas las glándulas del cuerpo 24 recoger la fórmula final ayuda a descender la energía al tantien ¿se acuerdan en la primera? que nivelaba la energía en el tantien yin yang ahora lo termina donde lo empezó y en el mismo sitio entonces hacemos movimientos circulares lineales en zig zag en una pierna en las dos piernas manejando el peso corporal este es el grupo con el cual hicimos esa sistematización de experiencias y les voy a contar qué fue lo que hicimos en la universidad les contaba que en el 2009 en el plan de estudios de la escuela de educación física se le dio esa se implementó se incluyó esa asignatura en el plan de estudios en el 310 y me tocó a mí orientarla ellos tenían un modelo diferente yo la orienté un año o dos años después de que se implementó en la universidad entonces cuando me tocó a mí yo le propuse a los estudiantes a través de que ellos tenían conocimiento de la investigación que yo había hecho en la universidad y que había sido había mucha gente trabajadora de la universidad practicando Tai Chi en su tiempo libre y en su y en su hora de actividad física que le da la universidad a sus empleados entonces ellos me pusieron profe enseñanos Tai Chi y nosotros sistematizamos esa experiencia yo les dije bueno listo ustedes son los que manejan la asignatura entonces vamos a dividirla en dos partes vamos a ver todo lo que tiene que ver la parte teórica de sistematizar la experiencia pero también propusieron profe hagamos una apliquemos unos test pequeñitos como de flexibilidad de fuerza yo les dije listo ustedes desarrollen esa parte yo hacemos mucha lectura de que es sistematización historia del Tai Chi historia de la de la cultura oriental a través de China hicimos todas esas cosas y ellos aplicaron unos test de flexibilidad el test de Seed and Rich algo de coordinación algo de fuerza el test de Jada bueno entonces los muchachos sistematizaron esa experiencia llenaron todos sus burmatos de los que nos dice Jada y So y Loyator de que es una sistematización de experiencia y entregaron su trabajo y ellos sacaron unas conclusiones muy personales como aprendí como hacer una sistematización de experiencias basada en el trabajo del semestre hemos ganado una herramienta nueva muy útil para transmitir a nuestros educandos desde la cultura oriental después de haber aplicado la técnica del arte del Tai Chi los resultados determinaron que dicha actividad mejora los niveles de coordinación en un 85% aprendimos una nueva forma de expresión corporal que esa es muy importante causó mucho impacto ver que que los estudiantes estaban ejecutando esa danza oriental china porque también se lo vendimos como el cuento de aprender a bailar una danza oriental ya saben bailar salsa sobre todo vallenato y pues aprendan una danza oriental y después le sacamos provecho a otras cosas después de haber aprendido eso también dentro de las conclusiones concluí que la práctica del Tai Chi mejora la frecuencia cardíaca en un 40% mejora el volver al estado de reposo y sube la autoestima bueno esas son conclusiones ahora las voy a dejar con una frasecita Confucio es uno de los mejores practicantes o era uno de los mejores practicantes de Tai Chi y uno de sus discípulos le preguntó maestro que ha ganado con la práctica del Tai Chi Chuan y Confucio le contestó no he ganado nada pero si recuerdo que perdí la soberbia la ira el orgullo el estrés y hasta la perdí el miedo a la muerte los voy a dejar devuélvalo por favor con esta pregunta que nos hacen los orientales acerca del concepto de que es un maestro y ellos nos dicen no es aquel que enseña algo sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro de su alba les agradezco mucho por su atención y terminamos acá porque la mente capta lo que la nalga aguanta es cierto ¿no? 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 ¿no?